Hola que tal, son uno de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a ver las demás filtraciones del último mantenimiento Empezando por lo que es Bakura, el evento de Bakura Ya sabemos que tiene varias partes, también sabemos que luego va a salir un Super Bakura Pero bueno, si quieren decks de farmeos para sacar el máximo provecho, para sacarle gemas Ya saben, ahí tengo mi video en donde les muestro un deck 100% de victorias Junto con 100% free to play, es lo más barato que pueden hacer y lo mejor que pueden hacer Pero bueno, links en la descripción Este además de lo que ya hablamos, también va a traer el otro Bakura Supondré yo que nada más va a ser para diálogos, lo más probable es que como una memoria Ya saben, estos eventos de DSOD, el OTH, todos tienen como título memorias de un amigo Memorias de no sé qué, memorias de algo, incluyendo el de Bakura Entonces sí, no le veo descabellado de que salga esto como una memoria Pero bueno, esperemos que algún día también tengamos al Bakura normal dentro del mundo de Die Ahora nos pasamos al día de desbloqueo del personaje, que ya es en un día y medio Y con él nos traería varias cartas nuevas por subir de nivel, además de nuevas habilidades Lo raro es que nada más trae dos cartas UR, entonces supondré yo que van a reimprimir varias cartas NSR y SR Para rellenar su subida de nivel, de todas maneras es DSOD así que es hasta el nivel 35 No hay tantas cartas, lo malo es que presiento que van a también rellenar con muchos tickets UR y SR Como lo hicieron con Ana, pero bueno, esperemos que decidan mejor dar terceras copias de algunas cartas que hacían falta Vale, entonces la primera es Soma de Calavera, carta continua de trampa Este es básicamente un monstruo trampa, que cuando se invoca se hace un monstruo zombie, oscuridad, nivel 4, 1800 de ataque, 500 de defensa Es de las cartas que sigue siendo trampa y además, cuando esta carta invocada de esta manera es destruida en batalla Inflige diamante adversario igual al ataque del monstruo que la destruyó Obviamente esto es partido a la mitad, 100% confirmado, ya lo leí en español también dentro del juego Entonces no es la gran cosa, siento que si pueden dar las 3 copias Y la otra UR, que la verdad no creo que den las 3 copias, presiento que solamente van a dar una sola copia Arte del invocador Añade a tu mano un monstruo normal de nivel 5 o mayor en tu deck Es una carta que busca, y cualquier carta Lo único malo es que es monstruo normal, es decir, un monstruo vanilla Pero aún así es una muy muy buena carta Por eso es que presiento que nada más van a dar una sola copia Y seguramente va a ser la última carta por su día de nivel Nos pasamos a las habilidades Una disculpa porque voy a usar la página de Duelings Meta tal cual Una disculpa por la calidad, pero es para hacerlo un poquito más rápido Ojo, recuerden como siempre, se van a conservar una habilidad Seguramente va a ser para el siguiente evento Pero bueno, primera habilidad White Magician Shining Shield De hecho hay algunas habilidades que ya están confirmadas debido al mismo evento Que nos lo dice Pero bueno, esta puede ser usada Si controlamos un monstruo lanzador de conjuros Tira un dado dos veces Monstruos que tu oponente controle con un nivel igual o mayor Que la suma del resultado no pueda atacar el próximo turno del oponente Esta habilidad se puede usar una vez por duelo Básicamente es para hacer un poco de tiempo Y lo que buscas es que te salgan dos unos Para que así ningún monstruo de nivel dos o mayor pueda atacar Básicamente nadie va a poder atacar Luego tenemos White Magician Defense Spell Creo que esta es una de las confirmadas Puede ser usado si controlas un monstruo lanzador de conjuros también Tira un dado dos veces Y aplica el efecto apropiado dependiendo del resultado Es un 2, eso quiere decir 1 y 1 Baja la defensa de todos los monstruos del oponente en 1000 Si es entre 3 y 7 Baja la defensa de todos los monstruos del oponente en 700 Si es entre 8 y 11 En 500 Y si es 12, eso quiere decir 6 y 6 Baja la defensa en 100 nada más El primero y el último son los menos probables Entonces K siempre va a estar bajando entre 500 y 700 de defensa Eso tal vez nos sirva más para el evento de turbo duelos En donde tenemos otra habilidad que nos permite hacer también daño de penetración Y también cambiar a modo de defensa a los monstruos oponentes Así que pues sí, ahí sí ya tiene un poco más de sentido esta Pero bueno Luego tenemos Maniaco Oculto Tienes 5 más monstruos demonios o zombies con hombres diferentes en tu deck Tienes una probabilidad aumentada de empezar con algún monstruo demonio o zombie De hecho esta también está confirmada No puedes invocar de modo especial o activar efectos de monstruos Hasta el final de la main phase de tu primer turno Esa es la misma restricción que ya habían puesto para las habilidades que te aseguran cartas en la mano Entonces sí, está bien que lo hayan puesto desde ahora Muy bien, luego tenemos Encuentro de Monstruos Envía un monstruo demonio o zombie que no sea defecto que sea vanilla desde tu mano al cementerio Tira un dado dos veces y juega un monstruo demonio o zombie que no sea defecto Con un nivel o rango por debajo desde el cementerio basado en el resultado que tiraste Si fue un 2, eso quiere decir 1 y 1 Convoca un monstruo de nivel 8 o menor Si fue de 3 a 11, que es lo más probable Convoca un monstruo de nivel 4 o menor Y si es 12 o el otro menos probable Convoca de nivel 2 o menor Eso quiere decir, este es basura Pero sí, entonces básicamente Tenemos una invocación gratis de nivel 4 o menor Porque eso también incluye 4 Solamente hay 1 en 36, si no mal recuerdo Para que salga esto y no puedas hacerlo Entonces es muy poco probable que sucedan Así que tienes una invocación gratis, ¿eh? Porque el mismo monstruo que envías al cementerio lo vas a poder revivir Como dije, únicamente monstruos que no sean defecto, ¿eh? Tengan cuidado con eso Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck Excluyendo el extra deck Que contenga al menos un monstruo Y que no tenga monstruos otros que sean demonios o zombies Eso quiere decir, todo tu deck tiene que ser demonio y zombie Y por lo menos tienes que tener uno Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Vale, como dije, muy buena habilidad Creo que esta será de las más útiles Luego, construyendo diorama Puede ser usado durante el duelo En donde invocaste por ritual un monstruo ritual Cuyo nivel original es 8 o mayor Eso quiere decir, esto es para Zork Añade una carta de campo desde tu deck a la mano Luego, regresa una carta de tu mano al fondo del deck ¿Ok? No está nada mal Esta habilidad solamente puede ser usado Si empiezas el duelo con un deck que contenga por lo menos 4 monstruos ritual Y 4 cartas de magia ritual Así que si tu deck tiene puros monstruos rituales Como por ejemplo los Megaliths Que ellos mismos pueden hacer sus rituales sin la ansiedad de cartas mágicas No vas a poder usar esta habilidad Pero bueno, esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Lo bueno es que sirve para todos los decks rituales Tiempo y cuando tengan alguna buena carta de campo No sé que deck ritual actualmente tenga una buena carta de campo Como para decir, sí, está muy buena para este Pero bueno, díganme en los comentarios Luego tenemos habilidades que no son para Bakura Así que las vamos a ver al final del video Luego, el día 31 de marzo por la mañana Tendremos la nueva mini caja Ya hablamos de todas las cartas Así que si quieren ver mi opinión de ellas Links del video en la descripción Luego el mismo día 31 Pero por la tarde tenemos el reinicio del PvP Una nueva temporada de PvP Y ahora ya nada más nos dan una sola carta nueva del PvP Ya casi siempre es una carta de CR Así que la única carta de CR que nos sobró Es el sello de Hercalcos Carta de campo Carta que muchos fanáticos del primer anime van a querer Todos los monstruos que controlas ganan 500 ataques Una vez por turno Esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas Mientras controles dos o más monstruos en posición de ataque boca arriba Tu adversario no puede seleccionar para un ataque a tú o tus monstruos Con el ataque más bajo Eso quiere decir, nada más va a poder atacar al monstruo más poderoso que tengas Esta carta es activada Destruye todos los monstruos y controles que hayan sido invocados de manera especial Este es lo negativo No puedes invocar monstruos de modo especial desde tu extra deck Ese es el otro efecto negativo Se vuelve nada más un deck beatdown Tu deck debido a esta carta Bueno, igual puedes invocar de manera especial desde la mano Igual puedes hacer invocaciones péndulos, recuerda Y solamente puedes activar el sello de Hercalcos una vez por duelo Una vez que te quitan el primer sello Ya, se acabó Ya no tienes más sellos de Hercalcos Nos pasamos a las últimas habilidades Están por separado porque en teoría Todas van a ser para otros personajes Que no es Bakura Al igual que con otras cajas han salido algunas habilidades Entonces tres de estas van exactamente con lo que es la nueva caja Así que inferiaremos que van a estar disponibles a partir del día en el que salga la caja Vale La primera, determinación a pelear Aplica uno de los siguientes efectos Y luego coloca un Giga Race Gandora El dragón de destrucción Que es la que viene en la caja O un Gandora X Este es el que no viene en la caja Este es el Gandora que nos hace falta Si quieren ver lo que hacen Ahí está en pantalla Me hace raro que no lo hayan puesto Porque pues de todas maneras Lo que hace es daño de efecto Entonces seguramente lo van a partir a la mitad Entonces pues debería de venir Al menos que lo estén guardando como para regalarlo Cuando haya un Super Yugi o algo así Pero bueno El primer efecto dice Regresa una carta desde la mano al deck Luego añade un monstruo Gandora desde tu deck a tu mano Puedes hacer una invocación normal de un monstruo Gandora Además de tu invocación normal Entonces por ejemplo el Gandora normal Podrías invocar algo que no sé Bueno que sea doble sacrificio Y luego sacrificarlo para invocar al Gandora común y corriente El otro Gandora del Rey creo que lo invocas desde la mano Tirando dos al cementerio Entonces no requieres hacer otra invocación Vale y la otra está totalmente diferente Envía un monstruo Gadget desde el campo al cementerio Y juega un Mago Silencioso nivel 4 O un Spachin Silencioso nivel 3 Desde fuera del deck Esta habilidad solamente puede ser usada Si empiezas el duelo con un deck Excluyendo nuestra deck Que contenga por lo menos 10 monstruos Gadget Mago Silencioso o Spachin Silencioso Ojo como de todas maneras te ponen Desde fuera del deck estas cartas Pues no necesitas exactamente ellas Puedes usar puramente los monstruos Gadget Y estos dejar que suban de nivel Para que tengan más ataque Esa habilidad se puede usar una vez por turno Y hasta 3 veces por duelo Sinceramente no entiendo por qué esta requiere Digo, para qué esta va a querer tirar al Gandora al cementerio Pero bueno Igual para poderlo revivir después Lo que sí es que la otra sí te ayuda Para que tenga un poco de poder el Giga Race de Gandora Aparte de buscártelo Muy bien, luego nos vamos a Spirit Grabs Ojo, esta puede ser de Bakura De DSOD cuando se desbloquee Nada más que no la puse con él Porque esta siento que va más con el Bakura de antes Ya que esta menciona más al Dark Necrophil Y si fijan las anteriores habilidades Eran más de tiros de dados Sí, algunas mencionaban monstruos, zombies y demonios Pero era parte como del RPG, ¿no? Lo que le gustaba a Bakura Los RPGs Este es directamente Dark Necrophil Le ayuda muy bien a la invocación del nuevo Dark Necrophil O sea, hace hasta la caja Pero bueno, lo que hace es Cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una sola vez por duelo Envía un monstruo de nivel 8 de oscuridad Desde la mano al cementerio Luego roba una carta Muy buena Especialmente porque luego puedes activar la otra habilidad Puede ser usado antes de tu robo normal Bueno, hasta tu robo normal más bien Este... Si tienes por lo menos 3 monstruos en tu cementerio En lugar de hacer tu robo normal Añade un monstruo de nivel 5 o mayor A tu mano desde el cementerio Eso quiere decir El mismo que enviaste el anterior turno Luego selecciona hasta 3 monstruos demonios en el cementerio Y destiérralos Eso quiere decir Para que luego puedas invocar a tu Dark Necrophil La evolución del Dark Necrophil Que necesita monstruos desterrados Ahora, lo único malo es que Esa habilidad se puede usar Si empiezas el duelo con un deck Que contenga por lo menos un Dark Necrophil Y ningún monstruo que no sea demonio o zombie Y bueno, no dice entre comillas Dark Necrophil Igual luego le agregan las entre comillas Y así ya podría ser cualquier monstruo Dark Necrophil Pero como está escrito ahorita Parece que sí o sí tiene que ser el Dark Necrophil original Pero bueno, como dije Lo más probable es que sea para el Bakura Malo De DM esta habilidad Vale, siguiente habilidad Al decir Supernatural Es alguien con poderes supernaturales O entre comillas Poderes supernaturales Entonces tiene que ser de Esparroba Ya que también menciona Jinso Y la habilidad dice Envía un monstruo del campo Cuyo dueño original sea tu oponente O un monstruo en tu campo Que especifique en su texto A Jinso Mándalo al cementerio Ojo, puede ser cualquier monstruo Que especifique a Jinso en el texto No tiene que ser tampoco en el nombre No dice nombre Así que hay muchas cartas que cumplen este requisito Y luego juega un Defien Mega Cyber Es un monstruo que simplemente tiene 2200 ataques 6 estrellas No es la gran cosa No tiene ningún efecto Más que invocarse de manera especial Pero bueno, ya va a estar en el campo Desde fuera del deck Después de esto Si tu oponente no controla ninguna carta de trampa Eso ya sí Tiene que estar boca arriba A cartas de trampa Puedes jugar un Cyber Rider A la zona de cartas de magia y trampa De tu oponente Desde fuera del deck Como si fuera una carta de trampa Ojo, este wey tampoco hace absolutamente nada Así que literalmente es un estorbo en su campo Solamente puedes convocar monstruos de máquina Durante el turno en que activas esta habilidad Esta habilidad se puede usar Una vez por duelo La verdad es que está muy bien Si el deck de Jinso cobra mucha fuerza Gracias a la nueva caja que trae un montón de soporte Esta habilidad también le va a ayudar muchísimo Por el hecho de que le estorba una carta al oponente Y aparte te regalan un monstruo Un monstruo que luego vas a poder hacer exit con él Justamente el nuevo Exit Jinso es un monstruo nivel 6 Rango 6 Entonces va a ser una muy buena habilidad Y la última habilidad Success or Failure Esta habilidad Si se fijan está separada de todas Y es porque Es una habilidad del Bakura del evento Aquí está la imagen Que sí va a ser del evento No sabemos si es para que nosotros la usemos Haciendo Bakuras durante el evento O si es para que nos enfrentemos a Bakura Pero bueno ¿Qué es lo que hace la habilidad? Puede ser usado si controlas un monstruo boca arriba Al principio de la Battle Phase Tira un dado de 10 dos veces Y aplica uno de los efectos apropiados Ojo Aquí el primer número es un dado Y el segundo número es un dado Por eso es que Ah, y los dados van a ir de 0 a 9 Por eso es que el último es un 99 Es imposible que un 9 más 9 Vayan a dar 99, ¿verdad? Vale, entonces si te sale 0 a 0 Tus monstruos ganan 1000 de ataque y de defensa Hasta el final del turno Y cualquier daño que fueras a infligir al oponente Se duplica Muy bueno De 1 a 9 Tus monstruos ganan 500 De 10 a 49 Ganan 200 De 50 a 98 Ganan 100 nada más Y si te tienen la mala suerte de sacar 99 El ataque de todos tus monstruos Se convierte en 0 Hasta el final del turno Entonces, ¿ve? La verdad es que también está un poco raro Como la escribieron Pero bueno Como dije Es únicamente del evento Así que no hay ningún problema Y listo Esas son todas las filtraciones que tenemos Díganme qué opinan en los comentarios Por mi parte Será todo Muchísimas gracias por haber visto el video No olviden compartirlo con sus amigos Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau! Chau! Gracias por ver el video.